16 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, CEB, informó que a través de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, en las últimas 24 horas se identificaron 61 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gas. De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, Zanapred, al momento de este reporte se tiene visibilidad hacia el volcán, y se observa una pequeña exhalación que se dispersa en dirección noroeste. La CEB mencionó que derivado de esta actividad no se ha registrado caída de ceniza en el estado en los últimos días, sin embargo se hace un llamado a los sistemas municipales de protección civil a continuar el trabajo coordinado ante cualquier actividad relevante. Asimismo, se pide a la población a que en caso de caída de ceniza se atiendan las siguientes recomendaciones para salvaguardar su integridad física, como hacer actividades al aire libre, proteger ojos, nariz y boca, cerrar puertas y ventanas, evitar conducir el automóvil, utilizar ropa de manga larga y gorra. Cabe señalar que el Zanapred mantiene el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas, y posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. Por último, la CERN recordó a la ciudadanía que puede llamar al número gratuito el 01800-PREVE-77383, en donde se cuentan con recomendaciones de que hacer antes, durante y después de una contingencia, esto con la finalidad de saber cómo actuar ante una situación emergencia, y fomentar la cultura de la prevención y autoprotección. Visite 14 times, on visit today.